Hola, bienvenido a Cephania Services, fácil de aprender español. Hoy vamos a aprender cómo describir la personalidad de alguien. ¿Ok? Vamos a describir la personalidad de las personas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! Describir la personalidad de una persona. Describir la personalidad de una persona. Ahora, tenemos unos ejemplos como alegre, aburrido, simpático o simpática, trabajador o trabajadora. Ahora, use the word ser or to be to describe a person's personality. ¿Os acordáis? Yo soy, eres, es, somos, sois y son. ¿Vale? Ahora que tenemos eso claro, tenemos un ejemplo. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? How's your personality? ¿Cómo eres? ¿Soy conservador o conservadora? In my case, I would say soy conservadora. For example, right? In this case, as we're talking of a male, soy conservador. Yo soy conservador. Conservative. Ahora, use the following adjectives to describe a person's personality. Por ejemplo, ¿cómo es? How is he or she? For example, ¿cómo es tu hermano? ¿Cómo es tu hermano? How's your brother? And now, we have information that the brother is hardworking. Trabajador. If it was a female, sister in this case, will be trabajadora. Now, ¿cómo es tu hermano? Es muy trabajador. Es muy trabajador. You can use intensifiers as well. Intensifiers. Like, muy, un poco, bastante, demasiado. Right? So, ¿cómo es tu hermano? Es muy trabajador. O podría decir, mi hermano es muy trabajador. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos alegre. Alegre. Ella es muy alegre. Simpático. Él es simpático. Divertido. Ellos son divertidos. Muy bien. Tenemos perezoso. Él es... Me voy a comer... Sorry, my butt is supposed to go in here. He is, right? Él es un poco perezoso. Cosa del directo. Forgive me. Ok, continuamos. Aburrido. Aburrido. Ajá. You can try and make the sentence yourself. Por ejemplo, él es aburrido. Oh, you can use intensive fires. Él es un poco... A bit boring. Un poco aburrido. Tenemos tranquilo. Tranquilo. Encantadora. Encantadora. Vanidoso. Vanidoso. Él es un poco vanidoso. O another word can be used is engreído. Engreído. Ok. Vamos ahí. Tenemos valiente. Valiente. Eres muy valiente. You are very courageous. O courageous. Eres muy valiente. O brave. También podría ser la palabra. Valiente. Loco. O loca. Eres un poco loca, ¿eh? O estás un poco loco. O tonto. No seas tonto. Don't be silly as well. Don't be silly. Kind of similar. No seas tonto. O generous. Generoso o generosa. Mi esposo es muy generoso. My husband is very generous. Right. Puedes practicar, hacer oraciones. Try to make sentences with this adjective, with these words. Healthy. Tenemos saludable y sano. ¿Vale? Sano es algo, por ejemplo, comer frutas es muy sano. Right. Eat fruit. Oh, eating fruit is very healthy. Comer fruta, daily, diariamente, es sano. Es algo muy sano. Healthy. También saludable. Puede ser, how's your physical state? Well, soy una persona muy saludable. I'm very healthy because I do sport every day. So and so forth. ¿Vale? Saludable y sano. Trustworthy. Honrado. Honrado o honrada. Honrado, honrada. Independiente. Independiente. Inteligente. Tenemos intelligent. Inteligente. O listo. Listo, listo, lista is more like smart. Pero lo pongo ahí, I put it in there because here in Spain they use that word a lot. Ah, eres super lista. You're very intelligent, very smart. Listo, lista. Which, in this context, obviously, but if somebody says, estás listo o estás lista, like I normally say in the beginning or in the intro, it means are you ready, okay? So, just for a lot of them, maybe you already knew that one. Just making sure. Okay. Interesante. Interesante. Eres muy interesante. Por ejemplo, la cultura de mi esposo. My husband culture is very interesting. La cultura de mi esposo es muy interesante. Okay? Liberal. Se escribe igual. You can see the same. The word is the same, but the pronunciation is different. Liberal. Liberal. In this region, it's written the same way as in English, so this, you will remember for sure. Liberal. Optimistic. Optimista. Soy una persona muy optimista. O pesimista. No seas tan pesimista. ¿Vale? Pesimista. O también puedes utilizar negativo. O negativa. No seas negativa. No seas pesimista. ¿Ok? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Pleasant. Agradable. A-gra-da-ble. ¿Eres muy agradable? Muy agradable. Unpleasant. Antipático. No seas antipático. No seas antipática. You know? Okay, there you have it. Unpleasant. O unfriendly. Antipático, antipática. Polite o courteous. Cortés. Eres muy cortés. Cortés. O responsable. 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 Mi hermana es una persona muy responsable. Muy bien. Ok, tenemos malcriado o malcriada. Oh, that's a mistake in here. Sorry, my bot. This is not right. No. Malcriado o malcriada means spoil. Lento o lenta. Slow. Like the movie, what's the name? Zootopia. Yeah, or, yeah, Zootopia. Zootopia. I forgot the word in English. But you have that movie with the flash. Well, never mind, because I now have the words right now. Let's focus. Lento. Slow. Talkative. Hablador o habladora. Now, I'm very talkative. I'm a very talkative person. Ok, I can be silent, but I need to be, of course. But I'm very talkative. Soy muy habladora o soy habladora. Serio. Serio o seria. Por ejemplo, mi esposo es una persona seria. Muy seria. Bueno, mi esposo es serio. Un chico muy serio. Ok, now, let's see some examples. Ejemplos, ejemplos. Ezra le pregunta a Lía. ¿Cómo es tu hermana? ¿Cómo es tu hermana? Mi hermana es alta, delgada, es muy simpática e inteligente. También es muy trabajadora. By now you should understand all these words. Mi hermana es alta y delgada, es muy simpática e inteligente. También es muy trabajadora. Ah, excellent. Now, let's have this, let's do this exercise. Now, ¿cuál es mi hermano? Pregunta Ezra. Ok, I'm going to choose, after reading the description, while listening and reading the description, and select one, two or three, which one you think is Ezra's brother. Ok, so Ezra dice... Mi hermano es alto y fuerte, es muy hablador y agradable. También es muy divertido. Ok, otra vez. Mi hermano es alto y fuerte, es muy hablador y agradable. También es muy divertido. Ahora, ¿cuál crees tú que es el hermano de Ezra? Which one is Ezra's brother? One, two, or three. Now, you can leave the answer in the comment section below. Now, ¿cómo es tu personalidad? ¿Cómo es tu personalidad? Por ejemplo, yo soy baja, baja, soy muy habladora, ¿vale? Muy amable, ok, muy seria, simpática. Ok, ¿cómo es tu personalidad? You can leave your answer in the comment section below, ¿ok? Now, stay tuned for future video lessons. This is all for now, but more is coming, you're willing. Don't forget to subscribe to the channel, if you haven't done so already. Share and thank you, OnlyZerapar, for this amazing artwork. Check his work in his social media networks. And don't forget to subscribe and support me in my other social media platforms, ¿ok? Gracias por estar ahí. Hallelujah, ya te bendiga. Y hasta la próxima. Hasta la próxima clase.